¿Te gustaría recargar con seguridad y al mejor precio tus cut points? Con AgroShops es sencillo, hacen la entrega al mismo día, cuentan con múltiples métodos de pago, una atención al cliente excelente, descuentos increíbles y sobre todo con mucha seguridad. Te lo certifica tu amiga Banexplay. Consigues el enlace en la descripción de este video. Bueno, bueno mis gordos de YouTube, hoy les traigo uno de los videos más pedidos por todos. Y no lo había traído todavía debido a la gran competencia de armas tras los nuevos balances. Por lo que creo que he llegado justo a tiempo. ¿Lita? No creo. ¿Para que no? No, no creo. En otras palabras, he estado probando a fondo cada cambio para traerte las 10 mejores armas para Ranked en la nueva temporada. Y así dejes lo boxito y puedas llegar a leyenda antes de acabar la season. Quiero aprovechar para mandarles un super saludito a Carmelo Peralta, Sarco, Francis García, Brian, Moisés y Naverius. Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo. Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Abriendo las puertas de este top 10 tenemos a la PP-19 Bison. Aún con su baja cadencia, la Bison mantiene un brutal alcance de daño, gran precisión y fácil control de retroceso. Deleteando sin problemas de 4 balas hasta los 30 metros. Por otro lado, cuenta con una gran capacidad de munición de 64 balas de base. Y una gran movilidad como subfusil a la hora de rushar, todo gracias a su veloz tiempo de apuntado, buena velocidad de desplazamiento y rápido tiempo de recarga dándole tremenda versatilidad. Acá su clase para multijugador. En el puesto número 9 tenemos a la Kilo 141. Junto con la Bison son de las armas que más se han sabido mantener dentro de las mejores con el pasar del tiempo. Todo gracias a su versatilidad. A día de hoy mantiene una buena precisión, decente cadencia, sencillo control de retroceso y un alcance de daño bastante notable, logrando deletear fácilmente con solo 3 balas. Dentro de los primeros 16 metros y de 4 balas hasta los 38 metros en caso de dar al pecho o a la cabeza. Por si esto fuese poco, también cuenta con una buena movilidad a la hora de rushar. Y es por todo lo anterior que tiene bien merecido su puesto dentro de este top. Acá su clase para multijugador. En el puesto número 8 tenemos a la inerfiable CBR4. Más allá de que la intenten sacar del meta, esta arma no deja de perder su gran versatilidad. Ya que mantiene una gran capacidad de munición base de 50 balas, gran velocidad de recarga y de movimiento, veloz tiempo de apuntado y alta precisión desde la cadera. Además, su alcance de daño medio sigue estando muy bueno, ya que combinado con su alta cadencia, puede deletear rápidamente de 4 balas hasta los 17 metros. Acá su clase para multijugador. En el puesto número 7 tenemos a una de las armas más bufiadas esta temporada y es nada más y nada menos que la DRH. En primera instancia le han mejorado su daño al pecho y alcance deleteando ahora, mucho más rápido y fácil, de solo 3 balas hasta los 20 metros. Por si esto fuese poco, también le ha mejorado la velocidad de recarga y su cargador en movimiento de 25 balas, ya no tiene ningún tipo de debilitamiento. Créeme cuando te digo que esta arma ha vuelto rotísima a día de hoy y te la recomiendo al 100% para ranked. Acá su clase para multijugador. En el puesto número 6 tenemos a la Holger 26. Si lo que buscas es un arma bastante versátil para jugar de ancla o controlar zonas, esta es de las mejores actualmente, ya que combina una elevada cadencia junto a un gran alcance de daño, buena precisión, fácil control y brutal capacidad de munición de 100 balas, deleteando de 4 balas hasta los 24 metros. Por otro lado, si buscas darle mayor movilidad para rushar, también puedes transformarla en un fusil de asalto, colocándole un cargador menos pesado. Acá su clase para multijugador. En el puesto número 5 tenemos a la LK24. Al igual que la Holger, si lo que buscas es controlar zonas o respawn cumpliendo el rol de ancla en tus partidas, este es de los mejores fusiles de asalto para ello, todo gracias a su fácil control de retroceso, exagerada precisión al apuntar y elevado alcance de daño, logrando eliminar de 4 balas hasta los brutales 38 metros. Fácilmente puede cambiar de posición junto con la Holger, aunque en mi caso la coloco por delante debido a su mejor movilidad, lo que siento que le da algo más de versatilidad. Acá su clase para multijugador. En el puesto número 4 tenemos a la también bufeada CX-9. Un arma que la temporada pasada dejaba mucho que desear, pero que tras su mega bufeo se ha posicionado dentro de las mejores actualmente. Se le ha mejorado enormemente su precisión desde la cadera, su velocidad de bala, su daño, su alcance y sus cañones CX-38 y CX-38S ahora otorgan aún más velocidad de bala. Por si esto fuese poco, sus cargadores de 30 y 50 balas ya no quitan tanta velocidad de movimiento. Por lo que con todas estas mejoras no caben dudas de que la CX-9 es un arma verdaderamente nueva y con un time to kill totalmente insano. Acá su clase para multijugador. Como menciones honorables, tenemos a las armas que aunque no estén dentro de este top, también pueden considerarse dentro de las mejores para esta nueva temporada. Entre ellas tenemos a la SKS, a la Krik-6, a la Fennec, a la Maddox y a la GKS. En el puesto número 3 tenemos al arma actualmente baneada del competitivo debido a lo roto que está su cargador de calibre grande y esta es la HBK-30. Con este cargador, el arma tiene un time to kill de locos ya que no refleja lo que marcan sus estadísticas y puede deletear extremadamente rápido tanto de corta como de medianas distancias, lo que le da una versatilidad tremenda. No la coloco más arriba ya que dicho cargador actualmente tiene menos balas y le da cierta dificultad de uso, pero igualmente sigue estando rotísima. Acá su clase para multijugador. En el puesto número 2 tenemos a la Switchblade X9. Si bien la CX9 mata muchísimo más rápido de corta distancia, la Switchblade X9 sigue siendo en mi opinión muchísimo más versátil. Todo gracias a su mejor precisión apuntando y mejor alcance de daño, deleteando a sus enemigos de 4 balas hasta los 17 metros. Además de lo anterior, mantiene una alta cadencia, rápido tiempo de apuntado, increíble precisión desde la cadera, rápida velocidad de movimiento y un veloz tiempo de recarga. Acá su clase para multijugador. En el puesto número 1 tenemos a la Grau 5.56. Sin lugar a dudas, el mejor fusil de asalto para arranque de la temporada pasada, todo gracias a su enorme versatilidad. Posee gran cadencia, fácil control de retroceso, buena precisión, excelente movilidad, decente daño y con una clase adecuada puede incluso deletear de 6 balas hasta los 36 metros. Por si esto fuese poco, también se le puede colocar un cargador de 50 balas en caso de querer jugar un poco más pasivo, por lo que si buscas un arma bastante completa, la Grau es ideal para ti. Acá su clase para multijugador. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima. Adiós.